A esta hora, comienza una aventura al futuro, lo que ocurrirá mañana, descúbralo hoy, en el oráculo de Radio Kronos, con Omar Egeile. A esta hora, comienza una aventura al futuro, lo que ocurrirá mañana, descúbralo hoy, en el oráculo de Radio Kronos, con Omar Egeile. Comenzamos, una vez más, este es un programa netamente de entretenimiento, las cosas que decimos aquí es de pronto, algunas situaciones, algo que, bueno, que es más bien la invitación para pasar la tarde y la noche del sábado. Hacemos algún tipo de comentarios, dice el oráculo, pasan cosas, el oráculo es un arte de interpretar una cantidad de señales que van sucediendo. Pero el oráculo tiene varias situaciones complicadas. Puede uno mirar una película que va a llegar en el futuro y se interpreta como una realidad. O los sucesos de los aviones y los aviones de combate y bueno, y todo esto forma una parte. Es muy complejo poder enmarcar la realidad objetiva de una determinada situación. Pues intentamos hacer lo mejor que podemos. Un saludo para todo el mundo. Y un saludo así, gigante. Venga, le cuento. Se acaba la primavera e iniciamos la semana entrante con el mes de mayo, quinto mes del año. Iniciamos el verano también bajo los auspicios de la noche de cuarto creciente. Una luna que será espectacular con la luz en y sienta para la gente que sabe algo de magia o le gusta la suerte. Pues esta es una luna especial para ello. De igual forma, quiero contarle a todos los oyentes que entramos a un mes que va a ser muy, pero muy difícil. Va a ser un mes muy, pero muy complicado con una serie de alteraciones, con una serie de situaciones. Probablemente con uno de los desastres más grandes que se han tenido. Entre ellos sigue una sombra gigante al lado de Oklahoma en los Estados Unidos. Y algunas situaciones que, bueno, comienzan como a irse generando, a irse cuajando. Y vienen en camino. Va a ser un mes bien interesante. Va a ser un mes para tenerle precaución, para trabajar muy duro y para manejarlo con cuidado. Mucha gente va a terminar su relación pareja en el mes de mayo. Mucha gente va a renunciar a muchas cosas. Es un mes muy pesado. Tenemos unas lunas que van a alterar muchísimo el estado emocional. Máxime. La próxima noche de luna llena, que será la otra semana, que va a afectar muchísimo la psiquis de muchas personas. Y eso lo estaremos comentando hoy en ocho días. Bienvenido a todos mis amigos. Gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a la gente que lo hace. Iniciamos como de costumbre. Vamos con el clima que va a estar bastante complejo para esta temporada. Nos vamos un poquitico hacia Sudamérica. Rápidamente empezamos por esta parte de Sudamérica. Todo lo que es el invierno que comienza a llegar para Argentina, para Chile, para Uruguay, para Paraguay, para el sur de Bolivia y el sur del Perú. No va a afectar tanto al sur del norte del Perú, pero sí al sur. Igual para Brasil. Sur de Brasil llega el invierno que va a estar bastante interesante. Tenemos una serie de cambios de clima muy raros, muy marcados, con temperaturas supremamente altas ya hacia el centro de la zona tórmida o del Ecuador. Pero hay un problema muy delicado para lo siguiente. Sobre Latinoamérica, sobre Sudamérica, directamente hacia la frontera, hacia el norte, hay una cinta grandísima de lluvia. Ella está estacional y ya lleva mucho tiempo allí y va a continuar allí. Comencemos por esta parte. Sur del Ecuador, prácticamente todo el Ecuador, vamos a tener supremamente intensidad de lluvias. Parte del Perú también vamos a tener muchísimas lluvias. y fuertes, fuertes, fuertes tormentas sobre el Ecuador y sobre la Amazonía colombiana, sobre el Pacífico colombiano. Todo lo que es parte central, norte de Brasil, allá donde está Surinam también, que casi nadie lo conoce. Este es un país pequeñito, pequeñito. Casi nadie se pone allá, está Surinam ahí pegadito. Todo esto que corresponde también a Francia. Pero muy pocas veces conocemos esa parte de Suramérica. Va a estar supremamente sometido a las lluvias y tormentas que vienen del Atlántico. Al caído caerle, dice un viejo axioma, Venezuela, probablemente Venezuela va a tener una serie de inundaciones, va a tener una serie de situaciones de manejo de aguas lluvias, de deslaves. Va a ser bien complicado un poco lo que va a suceder en Venezuela, muchísima lluvia. Colombia, todo el país. Aquí tenemos que hablar que va a ser todo el país, desde la Guajira hasta la Amazonía, desde la Guajira hasta las Amazonas, y más sobre el Pacífico, todo lo que tiene que ver con Cali, con Popayán, con Pasto. Cuidado a los pilotos que llegan a Pasto y fuera de eso. De pronto vamos a tener una fuerte sacudida por ese lado. Va a estar complicada la situación para Colombia. Estos próximos días con la lluvia y tormentas muy, pero muy fuertes. Mucha gente a sufrir con los daños de televisores, equipos de sonido, de computadoras, se van a dañar por los cambios de voltaje y situación complicada. Mientras, estarán, mientras, fuertes lluvias, fuertes vientos, comenzaron a llegar a Haití, a Puerto Rico, a República Dominicana, temperaturas fuertes con grandes vientos para las islas Caimán, para Jamaica, y mar muy picado para San Andrés y Providencia durante estos próximos días. Piras a la gente que va a salir. Aquí es donde viene una cantidad de problemas bien interesantes. Cuba tendrá temperaturas muy fuertes. Todo Centroamérica estará también con temperaturas bastante fuertes. Pero acaba de pasar algo supremamente raro, que se sale absolutamente de todos los pronósticos de la meteorología tradicional. Y tiene que ver con algo muy raro. Llámese erupción solar, llámese campo magnético, llámese una alteración cósmica, llámese la presencia de un asteroide gigante, del planeta Nibiru, del planeta Venus, lo que usted quiera. No hay una explicación. Bueno, comienzan las fuertes temperaturas para los Estados Unidos y para México y toda esta parte que tendrá temperaturas agradables. Igual la Florida, igual toda esta partecita de Estados Unidos. Pero el centro de Estados Unidos, lo que es la parte centro de Estados Unidos, va a venir una baja presión violentísima para los próximos días, que empieza a salir de la corriente del Golfo de México y empieza a ascender hacia el centro de Estados Unidos. Tal vez de pronto esto sea lo que ha dicho el oráculo de Oklahoma o de algunos sectores cercanos allí. Hay unas corrientes en Arkansas, Missouri, Kansas, Colorado, todo este sector sobre Tennessee, Kentucky, la parte de Alabama. Podemos llegar a tener el desborde de uno de los ríos gigantescos del Mississippi. Allí hay una congestión de energías que no estaba pronosticado para que esto sucediera. Igual, más hacia arriba, todo este centro de Estados Unidos, pues dice el oráculo que vienen unas corrientes impresionantes desde el norte y otras desde el sur y va a la naturaleza a generar. Lo más probable es que tengamos uno de los tornados que nunca hemos visto de ocho chimeneas. Tornado gigantesco. Que haya colocado una fotografía lo que puede venir. Tormentas para Nueva York, tormentas para New Jersey, costa oeste de los Estados Unidos, bastantes vientos, lluvias aisladas, bajas de temperatura que llegarán con muchísima, pero con muchísima fuerza también durante estos días. Y en la costa este, todo lo que es California, Washington, pues también en la parte norte de los Estados Unidos, la cantidad ya en Oregón, el norte de California, parte de Nevada, pues hay algunas cosas también de tormentas, de frío, de bajas de temperatura. Y bueno, va a estar bien interesante esta semana con el clima. Algunos vuelos se van a retrasar, ya se darán cuenta, algunos vuelos se retrasarán, seguirá el problema con todas las empresas aéreas en Estados Unidos. Van a mirar qué van a hacer para arreglar ese lío, porque el clima no deja que muchas cosas funcionen. Vámonos para África. Todo lo que es la parte norte de África, de fuertes temperaturas, Ciudad del Cabo que se congela, Australia que se congela, empieza a bajar la temperatura y llega el invierno, y hacia el centro de África, temperaturas muy fuertes en la India, en Asia, oleadas de calor que comienzan a llegar de forma muy, muy, pero muy fuerte. Algunas tormentas sobre China y algunas partes del Medio Oriente, que será noticia probable, guerra entre Siria e Israel y Rusia y Turquía. Allí va a haber un despelote en los próximos días. Nadie sabe si aquí está participando la mano negra de algún país del norte, que está generando una situación complicadísima. Vámonos para Europa. Ok, tenemos varios problemas en Europa. Tenemos una situación al norte de Europa. Carolina, mi buena amiga, la brujita Carolina, allá en Londres. Le va a tocar que tenga un poquito de prudencia. Cuidado, Carolina. Llega, y toda la gente allá en Londres, en Gran Bretaña, en Irlanda. Llega muchísimo cambio de clima supremamente abrupto, con tormentas y muchísimas lluvias. Y los vientos que se mueven igual para el norte de Europa. El resto de Europa, con clima mediterráneo, con clima tropical, con clima final del verano, iniciando la final de la primavera, iniciando el verano para la gran mayoría de Europa. Muy rico. En Rusia, en Rusia ya están en verano. De la noche a la mañana se desapareció el invierno. Tan raro eso, ¿no? Así como le cuento, mire. Hasta Siberia, hasta Kazajistán, hace tan solo ocho días, pues existía una cantidad de acumulación de nubes y una cantidad de temperaturas bajas. Pero de pronto el cielo se despejó de una forma extraordinariamente mágica. Uno dice, ¡guau! Esto como que pareciera que alguien manejaba, ¿no? Bueno, abrieron un boquete grandísimo en las nubes y llegó la agradable temperatura para Rusia. Nadie sabe qué hicieron allí. Pero que algo pasó en Rusia, algo pasó en Rusia, algo alteró el clima de la Tierra, algo alteró el clima de la Tierra. Bien. Así más o menos está el clima para todo el planeta Tierra. Pilas para todos los Estados Unidos. Las bajas presiones pueden llevar sobre el centro de los Estados Unidos fuertes, fuertes, fuertes tormentas. Todo lo que es Arkansas, Iowa, Nebraska, todo esto puede llegar a verse afectado. Así que pilas a la gente que vive en este sector de Estados Unidos. Vámonos con la política y los elementos que más resaltan sobre el oráculo para esta semana. Iniciamos con Sudamérica. Llega el presidente Macri de Argentina, muy estimulado de su visita con su amigo, compadre, socio. Ellos se conocían desde antes en la cuestión de negocios. Los dos son grandes magnates. Ya se conocían con anterioridad Donald Trump y Mauricio Macri. De ahí hay algunas cosillas que se hablaron con la Gran Bretaña que puede comenzar otra vez un problema con las Islas Malvinas. Me imagino que Macri no dejó pasar esa oportunidad. Y como Gran Bretaña, el Brexit, todo este tipo de cosas, pues puede ya ser una coyuntura bien interesante para empezar a generar alguna situación. Pero los argentinos siguen en otro tipo de problemas tratando de sacar adelante el país después del descalabro de Cristina Fernández de Kirchner. Bien, Uruguay. Tenemos noticias en Uruguay. ¿Algún tipo de accidente o alguna situación natural en Uruguay? Serás noticia para esta semana. Algo pasará allí. Chile. Amigos de Chile, la única opción es estar preparados para esperar lo inesperado. Va a llegar un movimiento telúrico fuertísimo donde no se sabe. Pero que la tierra está abramando, sí. Y textualmente, literalmente, se está escuchando a la tierra abramar en algunos lugares del mundo. Hay ruidos muy raros en la tierra. Bueno, pueden pasar muchas cosas. Bolivia y Bolivia, Chile y Perú. Ustedes saben que Bolivia está metido hacia Centroamérica, todo lo que es centro de Sudamérica. Y Bolivia no tiene salidas al mar por ningún lado, ni por la parte sur del Perú, ni por la parte norte de Chile. Esto va a generar conflictos la próxima semana. Van a entrar a pelear, van a entrar a discutir que Bolivia necesita, pues, obviamente, una salida al mar. Pero igual está Paraguay. Entonces están Paraguay y Bolivia son los dos únicos países suramericanos que no tienen salida al mar. Entonces, bueno, allí se va a presentar una cantidad de situaciones bien complicadas. A ver si Perú o Chile les dice, bueno, venga, arreglemos un poquito, abramos un poquito de la frontera, vamos a darles una posibilidad. Eso podría ser por entre la frontera de Argentina con Bolivia y con Paraguay, pues, allí en ese bordecito, permitirles una salida. Pero vamos a ver qué pasa. En Brasil, Brasil tiene varios problemas gravísimos. Todo lo que está pasando en Brasil es el mismo sofisma de distracción, es la misma política de los presidentes, es la misma, el mismo guión, la misma cosa, el mismo montaje distractivo, crearle problemas al pueblo con una cantidad de decretos, con una cantidad de cosas, distractores completamente. Ponen al pueblo, ¿dónde está el bobito? Perdón, ¿dónde está la bolita? Mientras que tratan de arreglar su problema de corrupción, que ya, mejor dicho, todo el gobierno de Brasil está viviendo una serie de situaciones bastante complicadas con la corrupción, que cosa tan fea. Entonces, Brasil, van a seguir las manifestaciones, va a seguir la gente en la calle, va a seguir saliendo, se sube y se caldean los ánimos en Brasil y parece que la gente no tiene la misma paciencia que Colombia o que Venezuela. Allí como que se fueron más rápidos el problema. Problemas con... Bueno, Ecuador, Ecuador va a seguir en problemas internamente después de las elecciones. Parece que a mucha gente no le ha agradado a esto ni la nueva política y al fin y al cabo ¿quién va a mandar? ¿Va a mandar el señor Correa a través del nuevo presidente? ¿Ese es su delfín? ¿O el nuevo presidente tiene autonomía? ¿O cómo funciona el negocio allí? Porque las cosas parece que no era lo que se pensaba o que era mejor lo que se suponía, cualquiera de las dos. Y puede ser que toda la costa pacífica esté sujeta algún movimiento telúrico bastante fuerte en cualquier lugar o una erupción volcánica en Ecuador. Lo que sí se puede llegar a tener en cuenta para Chile, para Ecuador, para Perú es lo siguiente. Existe la posibilidad enorme de tener una cantidad de avistamientos OVNI durante los próximos días y algún tipo de eventos celestes sobre todo este sector de la costa pacífica. Venezuela. Se caen un poquito ya las manifestaciones, las marchas. Nicolás Maduro va a tener un respiro. Se crea más problemas Nicolás Maduro no solamente internamente en Venezuela, sino también en la parte externa de todo el mundo. Se va a enganchar en una pelea total Nicolás Maduro con todos los presidentes de la OEA, con todos los países de la OEA y va a seguir en su tónica de que tiene la razón. Mala cosa para Venezuela. Va a seguir la escalada de situaciones. y Nicolás Maduro como todo buen papá de sus hijos pues va a castigar a Venezuela limitando muchas cosas y en fin. Vámonos para Centroamérica. Bueno, no pasan muchas cosas en Centroamérica realmente. Por ahí un escándalo que se puede presentar en Nicaragua, alguna situación que va a repercutir pero hay trascendencia en mayores situaciones. Exceptuando, lo único que puede pasar en estos sectores es algún movimiento telúrico en cualquier parte del mundo puede pasar. Para México, México lindo y querido, un saludo para todos mis buenos amigos en México, igual para toda la gente obviamente en El Salvador, Noemí en El Salvador, Sofía también, le mando un abrazo gigante, es como que me olvidó todos mis amigos en las islas, no faltaría más con todo respeto con todos mis amigos en Centroamérica, muchísimas gracias porque me escuchan. Un saludo para toda la gente y obviamente para todo el mundo. En México, pues saludos para toda la gente en Querétaro, allá está Alison, un abrazo para ella, en Ciudad de México, María, un saludo para ti, en Aguascalientes, en Zacatecas, en Sinaloa, en Sonora, donde también tengo muchísimos oyentes que me llaman ahí al lado y cerquita de Houston. Pues México sigue en su política quieta, su política elegante del señor Peña. No va a pasar muchas cosas en México. Creo que allá no manda, el gobierno no manda en México, allá hay otro tipo de gobierno interno, ese gobierno que maneja las cosas por debajo. Estados Unidos, los Estados Unidos sí es muy complicado de hablar, hay una división total, ya en Estados Unidos no se sabe realmente cómo está el asunto porque los jueces de Estados Unidos van a levantarse en contra de las declaraciones de Trump que quiere castigar a las personas que no le siguen, no le copian sus locuras, no las piensa, eso son improvisaciones que se hacen como un alcalde que yo conozco que hace improvisaciones así rápido y terminan embarrándola. Entonces va a haber una división de poderes entre la justicia de los Estados Unidos, los alcaldes de Estados Unidos, los jueces de Estados Unidos y los comentarios de Donald Trump que sigue sin poder gobernar, que todo se le está cayendo por pedacitos, que la economía de Estados Unidos va para el piso, pero de uno, mejor dicho, si Donald Trump dijo que era negociante, comerciante y que sabía negociar, pues algo le está fallando en sus planes, porque muy al contrario de que Estados Unidos esté creciendo, Estados Unidos empieza a tener cierta presión, cierta recesión, es que este tipo de cosas, el poder, el poder y el dinero es un peligro. Bien, esto es por la parte de Latinoamérica, no quiero hablar de Colombia para evitarme problemas y evitarme una situación, pero sí voy a hacer algún tipo de comentarios. Lo que ha ocurrido recientemente en Colombia, que trata de ser y de pasar desapercibido para el común de la gente, para el común de las personas que siguen en su vida habitual, cotidiana y que no están midiendo consecuencias, sí está generando una división política en la parte interna del país. Se han acumulado como una olla express una cantidad de situaciones ilegales cuando ganó el no en el tipo de votación que se hizo y a pesar de que ganó el no, pues no se replantearon las situaciones, no se tomaron las direcciones que se debió. No estoy a favor ni el uno ni el otro, me limito solamente a interpretar esto. Se han descubierto las peores corrupciones de todo el mundo, no estoy hablando de Colombia, estoy hablando de todo el mundo y de otros países donde pensábamos que existía corrupción, no, lo que está pasando en Colombia supera a todo el mundo. O sea, tenemos que llegar a pensar que Colombia es el primer país en corrupción en el mundo. Esto, obviamente, no se manejó en una esfera social clase media. Pues todo esto, semejante cantidad de dinero, pues fue manejado en las altas esferas que va a afectar al presidente, al expresidente, a los gobernadores, a exgobernadores. Pero viene un problema, que mucha de toda esta gente que está salpicada con estas situaciones son los candidatos que quieren lanzarse para el 2018. Bajo ese orden de ideas ya se puede imaginar cómo está la situación política internamente en el país, cómo se están manejando las fichas de ajedrez y obviamente la desfavorabilidad que tienen en este momento los políticos en Colombia, pues deja mucho que pensar. ¿Esto a qué va a llevar? En Colombia no vamos a hacer nada, en Colombia no hay marchas, en Colombia no vamos a salir, en Colombia nada de eso. Colombia tiene la paciencia más infinita de 50 años de violencia, ya se ha probado de todo, allá que terminen de arreglar su problema. Pero el problema va a generarse internamente, la situación va a ser interna y eso sí es peligroso, cuando esto empieza a salir a la luz pública, las cosas, el problema va a ser muy delicado para Colombia. Trate de ahorrar un poquito porque el mes de mayo vamos a tener complicaciones y situaciones aguas y raras. bien, España va a seguir en problemas con el presidente Rajoy, Francia, Francia, el oráculo dice que gana la mujer en Francia, esta mujer que tiene una visión increíble, eso dice el oráculo que va a ganar ella por un porcentaje pequeño, pero probablemente eso no pase, así como lo el famoso cuento de el casi que está muy de moda en las elecciones en todo el mundo, mire que los partidos oficialistas o cuando hay votaciones y el gobierno que es el que maneja la elección haga un análisis estratégico estadístico de las últimas votaciones en los últimos cuatro años y se va a dar cuenta de un común denominador que el oficialismo va a ganar siempre por márgenes supremamente cerrados por márgenes muy pequeños y siempre va a ganar a favor de el que está con el estado tenás eso no se percibe eso entonces que ocurre mucha gente decir no pero mire que en Venezuela es que en Venezuela le salieron el tiro por la culata porque les dañaron le sacaron a la luz pública desde antes el truquito ese de su de su famosa máquina de datos cuando la gente votaba por una persona salía el voto por la otra y eso fue lo que complicó el cuento en Venezuela pero empieza a mirar las otras partes se va a dar cuenta de las elecciones que han pasado como la máquina del oficialismo siempre gana por un margen muy pequeño esto queriendo decir al contrincante o al opositor María Le Pen gracias Mario muy amable allá en Bogotá muy amable le quiero decir al opositor uy hermano mire usted es la mitad de la oposición casitico que lo logran le faltaron 50 mil voticos dale contentillo estadísticamente es improbable es improbable que en un país donde hay una votación de 18 millones voy a decir algo hipotético 18 millones de personas que van a votar que voten 8 millones 900 mil 460 personas y que solamente se gana por 40 mil votos una polarización tan supremamente marginal hablemos en proporciones por favor no las proporciones de una ministra de educación en Colombia pero eso debe oscilar entre unos promedios básicos que han sido tradición en el mundo Francia va a estar bien interesante la situación para la próxima semana pues básicamente de hoy en 8 días de mañana en 8 días estará la situación allí bueno por el otro lado vámonos con las cosas del mundo muere un deportista probablemente de automovilismo algo así del automovilismo alguien importante del automovilismo fallece hay luto en el deporte se ven banderas blancas se ven banderas todas raras sigue apareciendo el accidente de un avión rojo bueno es blanco pero trae algunos símbolos rojos aparece en el oráculo también ustedes recuerden lo que pasó en Colombia el edificio que se cayó en Cartagena recuerde que todo viene por tres ahí no hay oráculo ahí simplemente es que el evento comienza a pasar y viene una triada viene por tres terremotos van a pasar terremotos donde no sé pero el planeta ya está a punto de explotar y ese sí hay más de 130 mil puntos en toda la tierra así como lo está escuchando que pueden colapsar en cualquier momento y crear un enjambre de movimientos telúricos mejor dicho puede ocurrir un temblor que cubra muchas áreas simultáneamente es muy difícil ahora sí ya es todo el planeta que tiene la posibilidad de un terremoto no es específico en ningún lugar cualquier cosa que uno diga es difícil es aventurado el caso es que ahí estamos cerquita a un terremoto por el otro lado una un artista sigue el oráculo diciendo lo mismo un artista muy importante o falleció y no lo han dicho o va a fallecer porque esa es la otra ¿no? uno habla cosas aquí en el oráculo no pasa nada y por allá el mes entera ah para esa fecha sí murió tal persona bueno así suele pasar hoy por hoy pues la gente trata de ser muy discreta con el tema entramos al Beltane entramos a la iniciación del mundo de la magia noche de cuarto creciente el robo de qué día espectacular un robo así armado y todo eso también viene por tres ¿qué pasa en el Reino Unido? miren nadie sabe realmente uno a quien ve desde que han aparecido y la época de Hitler Hitler utilizaba unos dobles para tener cierta protección cierta seguridad pues se ha tenido idea de que todo el mundo importante tiene un doble o personas que son altamente muy parecidas muy similares y que pueden pasar por esa persona pues uno no sabe amigo mío cuando se muere la gente cuando realmente los famosos se mueren y los están reemplazando unos dobles mientras que logran organizar algún tipo de cosas en este mundo el subterráneo de la sociedad humana y de la política humana y del poder humano ese sótano tiene muchísimos pisos de profundidad donde se manejan muchísimas cosas que usted no se imagina por debajo de la mesa así como lo oye el mundo de las conspiraciones gracias a Juan Herrera un amigo que se desapareció en México hace harto que no nos escribe pues bien llegó la época de Albertana el lunes festivo aquí en Colombia el lunes festivo en muchos países donde todavía seguimos celebrando un día que no vale la pena el famoso día del trabajo esto no beneficia a nadie no tiene nada no se cristaliza nada la gente lo aprovecha para descansar pero después de la semana santa es un día como que quedó ahí como sobrante pero bueno en fin lunes festivo aquí en Colombia y en otros países latinos invitación para toda la gente el martes a las 9 de la mañana mundo buenos días a partir de las 9 de la mañana el ritual del beltane invitación para todo el mundo el próximo martes mañana por la tarde estaremos en el programa de la tarde del domingo al caer la noche dependiendo como resulte el transporte el lunes el trancón que va a ser tenaz pues miramos por ahora no era un pequeñísimo pero pequeñísimo break a un pequeñísimo break y ya regresamos pero antes quiero contar algo a todos los oyentes el oráculo dice que una situación se va a presentar muy grave con un tren y con mucha gente eso es insalvable eso es un sino que va a ocurrir en los próximos días y bueno cosas que lamentar sigue sombras sobre oklahoma siguen sombras muy marcadas sobre nepal allá donde está el everest siguen sombras muy pero muy marcadas sobre colombia ecuador y perú siguen sombras muy marcadas al borde de méxico y eeuu confiemos en que el sino libere esas energías super nieto mario allá en la ciudad de bogotá vámonos para un pequeñísimo break y ya regresamos gracias a mario un saludo reyantesco retornamos en la escuela de la magia fresquito aquí en la ciudad de girardot y bueno preparándonos para la segunda parte del programa entrando al puente estaremos hasta el día lunes de puente y bueno por eso el oráculo va a ir cortito para la semana entrante pues ya en el caso de colombia o en algunos países donde todavía y de forma extraña se celebra el día internacional del trabajo día que no debe existir y muchísimo menos pues del trabajo no estando uno descansando pero bueno de cuenta a todos los oyentes iniciamos el día martes la invitación para toda la gente hacia el beltane el ritual mágico para toda la gente que quiera aprovechar de regalo la snitch de igual forma para todo el mundo la invitación a todas las sedes de wicca y cuando entramos a la noche de cuarto creciente de toda la gente invitada donde chispita en el spa mágico con el feng shui que funciona de acuerdo con las estaciones de acuerdo con las fases de luna noche de cuarto creciente todo lo que tiene que ver con el agua todo lo que tiene que ver con el poder lunar todo lo que tiene que ver con el cambio de energías para que todo abunde crezca nada mejor que una terapia de chocolate terapia en los pies para atraer la abundancia buena suerte fortuna y demás masajes quiropraxis de allá en el taller mágico de chispita en el spa en venecia pues bien un saludo para todo el mundo esto es el martes saludos para toda la gente continuemos super nieto mahatma no dejen pasar el ritual del beltane entramos en el signo del zodiaco de tauro tauro la fuerza dinámica de la vida en plena final de primavera iniciando el verano como va a influir este mes o esta semana ya cuando nos aventuramos al inicio del quinto mes del año para todos los nativos de tauro una semana de cuarto creciente niveles de energía muy altos con muchísimas ideas con muchísimas cosas por hacer pero con muchísima pereza para hacerlas tauro estará enfocado en un dilema mental entre la cantidad de cosas que requieren en su ocupación su atención y entre esa sensación de armondormecimiento que se presenta durante esta temporada una situación de última hora y discusiones por cosas de dinero se presentarán en el ámbito laboral o familiar y esto puede llegar a inquietar al fiero tauro que puede responder tomando decisiones equivocadas y apresuradas si se relaja un poco y espera que las cosas pasen pues duda tendrá una mejor visión y objetividad económicamente estable no sube no baja los nativos de tauro pero con muy buenas posibilidades de cambio y muy buenas alternativas hacia el futuro que le pueden brindar beneficios a corto mediano y largo plazo si sabe administrar su energía mental durante la próxima semana tendrá buenos dividendos en el ámbito económico afectivamente sus relaciones pueden atravesar por un momento de rutina simplemente de costumbre colóquenle un poquito más de entusiasmo ganas a su relación pareja y una chispa de locura reforzaría sus sentimientos no se quede tan apático con la locura de la pasión nativos del signo de apus el intersigno de apus está entre tauro y géminis es esa variación pequeña de la del tránsito que tiene el sol entre un signo bueno la tierra entre un signo y otro signo en su viaje alrededor del sol y influye a las personas que nacen entre el día 28 y el 24 de mayo el signo de apus el ave de paraíso recibe de las dos signos del zodiaco de tauro y de géminis una seria influencia por eso a veces tiene unas sensaciones bastante extrañas los intersignos que entre otras cosas hay que decirlo son de muy buena fortuna si la saben aprovechar para los nativos de apus será una semana muy dinámica muy parecido con muchas cosas que hacer con mucha fuerza de trabajo pero reciben de géminis todo lo que tiene que ver con la comunicación esto quiere decir que durante la semana de cuarto creciente de ya el final de la primavera pues los nativos de este signo se verán enfocados a tener una mayor comunicación presentaciones entrega de resultados comunicaciones información y muchísimas cosas por hacer pero con una tendencia a la pesadez o acumular una cantidad de trabajos se presenta un buen momento para el cual ustedes atravesan será el comienzo de un excelente mes para ustedes con muchísima energía y mucha dinámica la felicidad llega de la forma en que usted menos lo espera un regalo un objeto un detalle o la presencia de alguien que le dará muchos días de bienestar así que prepárese nativos de apus que como no económicamente estable pero un poquito hacia hacia lo bajo gastos inesperados con alguna situación médica se presentan para los nativos de este signo afectivamente hablando al igual que los nativos de Tauro debe colocarle un poco más de energía de pasión a la vida y a sus sentimientos y por el lado de Géminis pues esa lucha que tiene entre sigo o paro en la relación pareja haga un balance y de allí toma decisiones Géminis una semana de altibajos para un nativo Géminis con una cantidad de carreras y una cantidad de cosas en la cabeza y una cantidad de situaciones que no saben qué hacer el siguiente mensaje va para todos los nativos del signo de Géminis por favor pase por la báscula todos los nativos de Géminis hombres y mujeres si usted ve que está subiendo de peso por favor tome un correctivo con carácter urgente en este momento el oráculo dice que los nativos de este signo del sodiaco pueden tener un problema delicado de tiroides y esto les está generando un aumento de peso sustancial es lo que dice el oráculo y por qué los nativos de Géminis porque son los nativos del verano y del planeta Mercurio que los rige la posición a nivel del cuerpo humano se centra en este sitio pidas a los nativos de Géminis con el sobrepeso ya que esto puede afectar toda su vida su salud su estado emocional y bueno absolutamente todo cuídese de ello su mente estará muy bien aplicada muy bien canalizada tiene muchísimos proyectos y está en ese punto de la autoconfianza que le permite salir avante de muchas situaciones muy buen momento para los nativos de Géminis económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando atravesa por ese mundo de locura de pasión de cosas chéveres que bien vale la pena mantener los nativos del dragón que es el otro intersigno del zodíaco draco son las personas que nacen entre el 19 de junio y el 25 de junio es el intersigno ustedes nacen y son de muy buena fortuna son los hijos del solsticio del verano tienen un gran poder esta es la fluctuación de Géminis a cáncer y se balancean entre estos dos signos que son totalmente dispares para los nativos de draco será una semana de algunos temperamentos fuertes de alguna situación enérgica de algo de disciplina y se presentarán situaciones en el ámbito del hogar con discusiones incomodidades y alguna serie de cosas que no valen la pena al igual que una situación de traslado cambio de habitación también puede influir algo de separaciones pero el caso es que el nativo de draco deberá pensar en mudarse a otro lugar o al menos debe tener planes para ello es importante evaluar las decisiones con muchísimo cuidado económicamente estable con tendencia a la alza afectivamente hablando atraviesa por un momento de obscuridad de celos de dudas de incertidumbre que pueden llegar a afectar su relación pareja trate de no suponer absolutamente nada ni se deje llenar la cabeza de cuentos dialogue con su pareja mírela a los ojos sienta con su corazón y allí tendrá una respuesta nativos de cáncer noches de cuarto creciente y vuelve cáncer otra vez a lo mismo de siempre da la vuelta el empuje el impulso que traía esa gran fuerza con la que empezó la semana anterior pues vuelve y comienza a claudicar nativo de cáncer el poder está dentro de usted y en esta semana se ha dejado llevar y se ha dejado inducir a través de comentarios de terceras personas que le generan un freno a o con sus deseos si no le pone ganas nativos de cáncer el tiempo va a seguir pasando la vida continúa y usted va a quedarse atrapado en las mismas ilusiones que no se concretan por favor tome como una disciplina valga la redundancia comenzar a cumplir metas pequeñas exíjase de lo contrario si llega su cumpleaños bajo la misma situación el final del año para usted será muy pero muy pero muy complicado si usted conduce automóvil por favor aumente su prudencia y su precaución nativos de cáncer económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando congeladas totalmente las relaciones de los nativos de este signo del zodíaco al menos durante la noche de cuarto creciente nativos de lira aquí es donde los nativos de lira lo mismo que los nativos de cáncer afrontan y enfrentan las consecuencias de sus actos los nativos de lira cumplen años entre el 20 de julio y el 27 de julio es el signo que se mece entre los signos de cáncer y leo lira que hace una relación a la lira de orfeo el encantador pues tiene todo ese mismo sentido nativos de lira hay que organizarse hay que replantear hay que mirar y no se dé látigo por lo que hizo al contrario de ello proyecte su mente a todo lo que tiene que hacer hacia el futuro mire muy bien que cosas han llegado a su vida que cosas están perturbando su energía y colóqueles un corrector de lo contrario si no coloca a tiempo un freno pues va a terminar en una cantidad de problemas difíciles pero muy difíciles de manejar atraviesa por un momento bastante complicado los nativos de lira pero ahora sí hay que decir se lo dije desde el principio del año pero no hay penas para un guerrero el asunto es modificar mirar analizar un poquito más las cosas si sacar una conclusión pero ponerle organización económicamente hay que manejar las cosas con mucha sabiduría con mucho cuidado no irse a comprometer con deudas porque eso después es un lío afectivamente hablando pues bueno el nativo de lira se encuentra estrenando amor la gran mayoría de nativos de este signo viviendo de las pasiones de locuras de cosas así que de pronto le distraen de su verdadero horizonte un tiempo para amar un tiempo para trabajar un tiempo para divertirse un tiempo para estudiar cuidado con eso nativos de lira leo semana super dinámica de los nativos de leo con muchísima fuerza siguiendo estables con unos altibajos emocionales y con un poquito de nostalgia pero ya el sol que les da tanto poder estimula muchísimo a los nativos de este signo si leo no cambia su actitud de estar sometido a la manada leo está arriesgando trabajo amor y vida fuera de la familia dice el oráculo leo puede estar causándole un daño a la familia porque porque se está esforzando por trabajar para la familia para darle a la familia por cuidar de la familia por meterse en todas las cosas de la familia y ese sentido proteccionista de los leo está evitando que algunas personas de su familia crezcan por sí mismas si usted suple las necesidades de la gente los está convirtiendo en personas inútiles que no van a luchar por ellos mismos cuidado con eso nativos de leo y por el otro lado mire las condiciones en las que usted se encuentra acumulando una cantidad de situaciones respondiendo por una cantidad de situaciones y quejándose muchos nativos de este signo van a tener esta semana algunas lágrimas mal genio rabietas peleas pero quien le manda maneje las cosas en equilibrio económicamente estable no sube no baja y con ese derroche de dinero pues menos pero leo usted siempre cuenta con la capacidad y la alternativa de salir de casa y encontrar en la diosa fortuna un beneficio siempre que llega al punto más estrecho algo ocurre en su vida y vuelve a solucionarse afectivamente pues hay una lucha en el corazón de leo y en la razón de leo una cosa le dice su razón referente a su pareja y otra cosa le dice corazón bueno entre la guerra entre la razón y el corazón la razón siempre pierde dígale a un leo esa persona no le sirve esa persona no le conviene esa persona mire piense lo que está haciendo y el leo va y mete más la cabeza donde le están diciendo que no lo haga pero así funcionan los nativos de leo astreo quienes cumplen años entre el 19 al 27 de agosto y son los hijos del dios de los vientos nativos de astreo pongan atención pongan la disciplina a su vida ustedes están entrando en ese estadio donde se dejan llevar por los huracanes y no hacen nada por detener la carrera está a punto de perder muchísimas cosas valiosas y importantes de su vida única y exclusivamente por el descuido que tiene sobre ellas nativos de astreo modifique un poquito su carácter o puede llegar a tener una serie de problemas que no le va a gustar y otra vez va a caer en la misma situación de siempre y si pierde no se queje y no busque respuestas donde no existen usted pierde la dirección de las cosas se distrae demasiado y puede terminar generándose una cantidad de problemas supremamente inútiles que no valen la pena concéntrese un poquito en su trabajo económicamente estable pero muy estrecha va a estar la semana para los nativos de este signo del zodiaco trate de tener cuidado con tarjetas de crédito con sus deudas o de lo contrario va a comenzar un calvario que le puede llevar hasta el otro año y terminaría este año en una crisis total afectivamente hablando nada que ver nativos de astreo su corazón va viene sube baja ama hoy lo que odiaba ayer hoy odia lo que estaba amando y tiene un revuelto de confusión de confusión de sentimientos que sería bueno que aclare sería bueno que decante y sería bueno que se tome un tiempo nativos de astreo virgo semana dura para los nativos de virgo que tratan de arreglar algunas cosas como que en el último momento y esto no funciona fuerte temperamento fuerte actitud pero muchas equivocaciones nativos de virgo estas equivocaciones a pesar de su temperamento y de su actitud no las van a pasar por alto y se va a ver enfrentado a algún tipo de reproches algún tipo de reclamos algún tipo de situaciones que va a afectar su temperamento y recuerde que no todo el mundo tiene la paciencia para aguantarse el geniecito de virgo cuando virgo se pone de mal genio toma actitudes muy hostiles esto es una característica de ustedes así que no lo tome a mal pero maneje esta semana se nos sugiere el oráculo su temperamento de una forma más tranquila los enfrentamientos las discusiones las ironías pueden llegar a generarle problemas en su ambiente hogar en su ambiente laboral o con las diferentes amistades cuidado con eso nativos de virgo no atraviesa por un buen momento trate de controlar su temperamento económicamente con dificultades situación complicada para virgo a nivel económico para esta semana que debe evaluar con cuidado sus compromisos y tener claridad de la administración de sus recursos de pronto está desperdiciando plata donde no debe como por ejemplo muchas mujeres nativas de virgo que se pongan a ayudar al novio que el novio no tiene plata que venga yo lo ayudo muchos novios que venga yo le ayudo a mis suegros y la práctica se va por otras vías y no es lo ideal afectivamente hablando eso parece un electrocardiograma la semana de los afectos de los nativos de virgo muchas alzas y bajas bueno van a tener discusiones con su pareja y temperamento fuerte cuidado con eso contrólese todo esto tiene razón de ser por la fase de la luna pero después vuelven a la calma y tienen unos estadios impresionantes nativos de la diosa exactamente casi que calcado el signo de virgo con el signo de la diosa que está esta semana supremamente airada y toda la gente nativa del 19 al 27 de septiembre estará viviendo una serie de estadios emocionales muy sensibles muy irritables y con temperamento muy fuerte esto puede generar situaciones de incomodidad y se vuelve otra vez a revivir la misma historia nativos de la diosa maneje con calma sus emociones trata de evaluar un poquito y de tener autocontrol y autodominio a veces la radicalidad la verticalidad puede ser incómoda trata de tener un poquito más tendencia con la tolerancia económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando hago unos problemas discusiones con su pareja más por su actitud que realmente porque existan los problemas cálmese un poquito serénese de pronto vaya un sauna un turco salga diviértase trate de vivir o de sentir cosas nuevas le ayudará a relajar su alma nativos de libra una semana de muchísima felicidad para los nativos de libra ya se acaba el otoño entramos con los libra al invierno muy buena afluencia muy buenas decisiones aunque la contradicción de los libra a veces van a un lado y se van para otro y bueno manejan esto pero esta va a ser una semana benévola para ustedes logran crecer continuar no cambian muchas cosas realmente en su aspecto y las cosas fluyen amigablemente nativo de libra como están en el otro extremo de géminis les hago el mismo comentario por favor nativos de libra vigile por favor el sobrepeso esto es supremamente urgente para ustedes vigile controle su sobrepeso de lo contrario para el mes de diciembre va a tener una cantidad de problemas muy delicados de salud conste que se lo estoy advirtiendo así que maneje un poquito porque es que están más o menos tranquilos y el libra tranquilo es un libra que tiene tendencia a comer demasiado a llevar una vida sedentaria y va a terminar con problemas económicamente estable con tendencia a la alza nativos de libra no mucho pero alza es alza mejoran las cosas sustancialmente para los nativos de este signo y mire si no a la prueba un botón muchos nativos de libra van a estar acostados domingo y lunes completos que cosa tan mala maneje la economía con cuidado por favor afectivamente hablando sus relaciones atraviesan por un periodo de tranquilidad y de crecimiento y construcción Pegaso quienes cumplen años entre el 19 de octubre y el 26 de octubre este signo del zodiaco que se encuentra entre libra y escorpión que es la puerta del inframundo la puerta del invierno la puerta de la magia la sensibilidad la sensibilidad y el poder más fuerte y casi todo el mundo que nace en esta época tiene una gran atracción al mundo de lo oscuro al ocultismo al mundo de la magia al mundo de lo paranormal nativos de Pegaso Pegaso es el único signo del zodiaco que tiene una forma de ser supremamente radical muy perfeccionista muy derechito como una flecha muy controlado todo y fuera de ello es una de las personas más micro controladores del zodiaco lo cual quiere decir que están pendientes de las cosas más pequeñas de que esto se haga así que esto se haga así pero tienen el problema que se dispersan rápidamente y lo que se habían propuesto la semana pasada esta semana va perdiendo interés siempre les va a pasar lo mismo pues esta es una semana nativos de Pegaso donde muchas cosas que tenía como compromiso las fue dejando a un lado en el olvido y ahora vuelve a tener que retomar una cantidad de situaciones sumado con lo anterior se ha acumulado una cantidad de trabajo por su propia culpa si usted no podía asumir una responsabilidad ¿por qué diablos lo hizo? entonces ahora la gente confía en usted y usted no va a poder decir yo como que me salgo de esto que le toca ser nativo de Pegaso exíjase cumpla y no la vuelva a embarrar asumiendo una cantidad de cosas que no puede manejar su temperamento su temperamento estará durante la próxima semana en una serie de estadios de complejos de culpa y por qué me pasó esto y por qué lo otro etcétera económicamente va a estar feliz llegan cosas nuevas a su vida de alguna forma la gran mayoría de nativos de este signo del zodíaco reciben de la vida una serie de regalos de beneficios de cambios de cosas obsoletas y con un nuevo panorama hacia el futuro muy bien se abren las puertas a muchísimas posibilidades y probabilidades económicamente estable con tendencia a la alza 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 ojalá aproveche el cuartico de hora y eso les va a brindar beneficios para todo el fin de año una invitación para todos mis amigos el martes a Wicca la Escuela de la Magia a partir de las 9 de la mañana el día martes los invito a Wicca el ritual del Beltane donde Junior el oráculo de la noche y todo lo que tiene que ver con los ungüentos cremas esencias de las abuelas que conocían muchísimo de naturismo donde Junior en el spa de Chispita todo el mundo de la magia vaya y pruebe que es una choco la terapia con reflexología es un masaje en los pies que bien vale la pena y fuera de eso abre el poder de la vida de la suerte por algo se lee la taza de chocolate esto es donde Chispita toda la semana de cuarto creciente cada semana es un ritual distinto de acuerdo con la fase de la luna y la estación en el spa mágico de Chispita pues bueno estaré atendiendo únicamente el día martes invito a los oyentes que quieran consultas conmigo únicamente el martes en la calle 85 mañana por la noche tendremos el especial del domingo y bueno vamos a ver si el lunes también tenemos un especial estén atentos con la emisora dependerá del trancón y del tráfico pero voy a madrugar el lunes para llegar temprano a hacer el programa por la noche y bueno acompañarlos antes de que se inicie la semana si puede contemplar la luz cenicienta de la luna en cuarto creciente se la recomiendo un saludo para todo el mundo nos vamos mario para un pequeñísimo break super nieto allá en la ciudad de bogotá aquí está haciendo un calor riquísimo delicioso entonces nos refrescamos un momento y ya regresamos con todo el mundo ya volvemos gracias a mario retornamos en la escuela de la magia entramos hace calor aquí en la ciudad de girardot calorcito rico y muy mucha gente que vino a pasar el puente del inicio de mayo bueno le deseamos a nuestra compañera de trabajo natalia natalia alístese lleve todo el equipo lleve todo disfrute su moto es que ahora nuestra compañera de trabajo se volvió bueno le gusta rodar por las carreteras colombianas y mañana se va a estrene entonces le deseamos muchísima suerte así que todo el equipo con mucho cuidado natalia se va a rodar con un grupo de chicas no me invitaron pero bueno ahí van 17 niñas se van a rodar en moto bueno que les vaya muy bien eso lo dice ya super nieto maja que está que me muestra cosas aquí por el mejor no digo nada invitación para todo el mundo de la semana entrante el día martes a partir de las 9 de la mañana ritual mágico del Beltane el poder de la energía que hasta cuando podemos hacer Beltane hasta la noche de novilunio de mayo invitación para todo el mundo y no se queden sin las snitch que es completamente gratis invitación para toda para toda la gente y bueno les cuento que gracias a mi buen vecino Leo allá en Chicago gracias Leo lo tengo en cuenta estamos terminando uno de los libros no les digo cual todavía pero va a estar espectacular con unos secretos mágicos que ustedes no imaginan continuemos escorpión la magia de los nativos de escorpión el signo del zodíaco que no habla mucho pero hace mucho nativo de escorpión tiene una excelente semana llega el verano para ustedes este verano para los nativos de escorpión les da la fuerza de interiorizar de entrar dentro de su propio mundo para empezar a construir muchísimas cosas por eso la gran mayoría de personas que se dedican a la creatividad son nativos de escorpión tienen una imaginación supremamente fuerte y una sensibilidad increíble esta es una temporada excelente para ustedes para que crezcan se proyecten aunque tendrán problemas en el índole familiar algunos nativos de este signo deseos de emanciparse alejarse irse separarse o cambiar de lugar de habitación es una semana cortita en Colombia pero muy buena para nativos de escorpión si la sabe aprovechar su temperamento se puede ver algo afectado por chismes cuentos y enredos que no vale la pena económicamente estable con tendencia a la alza afectivamente hablando mucha pasión muchos deseos mucha locura mucho frenesí y mucho de aquello bien por escorpión pues aproveche ofiucu quienes cumplen años entre el 18 de noviembre y el 26 de noviembre su característica la nobleza su característica el silencio su característica la gran capacidad de resistencia frente a las situaciones o avatares de la vida pero los nativos de ofiucu reciben de los nativos de escorpión ese aislamiento invernal ese alejamiento ese proceso de crecimiento interior que los hace cambiar su actitud con la gente que les rodea vamos a tener los nativos de ofiucu quienes cumplen años entre el 18 y el 26 de noviembre un poco marginados un poco aislados un poco meditabundos con una sensación de apatía a muchas situaciones es prudente dejarlos allá quietecitos es prudente bueno por el otro lado ofiucu está creciendo tomando decisiones mirando hacia el futuro lo cual quiere decir que es un excelente momento para crear una empresa nueva para crear un proyecto nuevo para tomar decisiones que le permitan crecer de forma distinta muy bien para los nativos de ofiucu económicamente estable recibe una abundancia de buena suerte de buena fortuna que bien podría ser el 6 gráveselo bien por favor 2 5 7 la semana pasada el que vimos salió perfecto bueno ahí está no lo vuelvo a repetir bien para los nativos de ofiucu esto va para todo el mundo y en cualquier lugar del mundo afectivamente hablando muy quieta las relaciones parejas de los nativos de ofiucu siempre y cuando su pareja sepa despertar esa fuerza de esa dinámica y esa pasión pero en algunos nativos de este signo el sodiaco los celos podrán generarle una mala pasada Sagitario fuerza nativos de Sagitario buena energía no vaya a claudicar por favor ni se le ocurra tratar de renunciar a pesar de momentos difíciles que comienza a vivir durante esta semana y situaciones algo complicadas e inesperadas no vaya a dar su brazo a torcer no saque la fuerza del interior de su orgullo y no importa no hay penas para un guerrero algunas sombras aparecerán pero nada que ver usted puede contra todo cuando se lo propone podrá sentir episodios de nostalgia tristeza desolación o algo de desilusión algunas personas cercanas a usted le van a defraudar con algún tipo de comentarios o va a descubrir alguna situación que le incomodará profundamente no le vale no le pare bolas a todo eso usted es más fuerte que todo hecho económicamente algunos problemas de último momento y alguna situación incómoda se puede llegar a presentar trate de manejar las cosas con sabiduría evite inmiscuirse en cuestiones de dinero ajeno y trate de mantener cierto control sobre sus finanzas no preste plata no de plata sea muy cuidadoso con ello afectivamente hablando las libélulas se encuentran a pesar de los tiempos y en los diferentes tiempos y a pesar de la distancia también pues así mismo el amor de los nativos del quirón tienen ese poder de trascender el tiempo y el espacio y mantenerse unidos por la eternidad ame intensamente y disfrute de su vida pero no vaya a descuidar sus tareas prioritarias que tiene en pos de amor concéntrese un poquito ya todo pasará y todo cambiará una vez más siempre le pasan los nativos de este signo del zodíaco Aetok nacidos entre el 18 y el 26 de diciembre son los nativos del invierno el ave fénix quienes nacen bajo los auspicios del solsticio del invierno el 24 de diciembre y se reconocen como el ave fénix la que nace de sus cenizas y se renueva también como el águila del cielo muy buena energía muy buen poder para los nativos de este signo que siguen en su periodo más alto de la mutación se abren las puertas hay muy buenas alternativas en esta primavera y en este inicio del verano que les es totalmente benéfico a finales de mayo cambiará la mutación para ustedes y empezará el descenso aproveche muy bien durante esta temporada su gran visión y esos elementos que llegan a su vida el arribo de una persona nueva a su hogar bien sea un embarazo o un familiar que regresa o un hermano que retorna o un nuevo hijo le va a dar gran desatisfacción y gran felicidad el gran hombre viene en camino para brindarle ayuda muy bien para los nativos de Aetoc muy buena fecha para aprovechar económicamente estable con tendencia a la alza y afectivamente hablando atraviesa por un excelente momento en su relación pareja más que a niveles afectivos o eróticos un buen constructo y un buen apoyo sigue así nativos de Aetoc Capricornio se abren las puertas a los nativos de Capricornio para un millón de cosas vienen una serie de ofertas de alternativas de cambios y rayan una luz espectacular los nativos de Capricornio tienen esa energía y esa dinámica que más o menos comienza a partir de ahora y durará hasta el mes de septiembre donde usted siente que domina el mundo aproveche esta corriente y este buen flujo de energía problemas a nivel doméstico discusiones y peleas por tonterías se presentarán en su hogar de igual forma a nivel laboral se puede presentar algún tipo de cambios inesperados que le permitirán crecer pero pueden venir antecedidos de momentos difíciles trate de mantener el control y no vaya a dañar su buen ingenio y su buen carácter hay momentos muy especiales para el bienestar económicamente estable con tendencia a la alza pero cuídese de una estafa o una pérdida de dinero sea prudente con ello no vaya a caer en algunas situaciones donde puede sufrir una pérdida económica cuidado con eso Capricornio efectivamente como hermanitos de aquello no mucho tomando en cuenta que Capricornio es elemento tierra y no está en ese estado frenético de deseos sino más bien muy tranquilos los Capricornianos durante estas temporadas Unukarhai la serpiente de Unukarhai que está en el cenit también corresponde a los nativos entre el 15 de enero y el 23 de enero personas que tienen unas características supremamente especiales diferentes a todos los demás signos del Zodíaco ya que se encuentran en la mutación entre el invierno y el inicio de la primavera tienen una fuerza dinámica y muy especial ellos cierran el ciclo de la constelación de Serpes Serpes en el cenit que se inicia con la constelación de Ofiucu envuelve a los signos del Zodíaco Sagitario Aetoc y Capricornio estos signos del Zodíaco están dentro de la serpiente del cosmos y cierra con Unukarhai que es una estrella supremamente brillante de mucho poder quienes nacen en esta temporada cuentan con una serie de estímulos muy muy interesantes pero en el oráculo para esta semana los nativos de Unukarhai bueno tienen una serie de beneficios se abren las puertas logra recuperar y cerrar un ciclo del pasado ya con un poco más de madurez a partir de estos días comienzan a ventilar otra cantidad de opciones si usted tiene hijos tendrá problemas con sus hijos por enfermedades o situaciones de último momento algo delicadas sea prudente con los niños le recuerdo que el mes de mayo es un mes es muy difícil para todo el mundo deja muchas marcas huellas las personas estarán vulnerables ante el mes de mayo cuidado con los niños nativos de Unukarhai ya que sus crías que le rodean pueden sufrir alguna serie de problemas de igual forma su temperamento su exigencia le puede llevar a olvidarse de la función doméstica y su casa le necesita tanto a los hombres como a las mujeres es importante sacar tiempo para su hogar y arreglar una cantidad de cosas que están pendientes económicamente estable con tendencia a la alza platica llegan cosas buenas y afectivamente hablando su relación se mantiene en un estadio entre sí y no entre continuar o parar entre hay una confusión grande en los sentimientos dice el oráculo para los nativos de Unukarhai Acuario semana que va a tener una cantidad de connotaciones para los nativos de Acuario fuera de preocupaciones de llanto de algo de amargura de algo de incomodidad no se hayan entraron en un periodo negativo los nativos de Acuario esto puede durar aproximadamente unos 3-4 meses dependiendo de su voluntad pero los nativos de Acuario pues se encuentran afrontando situaciones complicadas ustedes son del inicio de la primavera estamos en el verano pues esto les afecta muchísimo y hay muchísima sensibilidad en la mente y el corazón de los nativos de este signo lo cual los lleva a aumentar a magnificar las preocupaciones estar con una actitud pesimista a sentirse derrotistas y a pensar que el futuro es nefasto o negativo este tipo de pensamientos son normales y se deben manejar mediante una polarización mental de cambio y de actitud que bien vale la pena ponerle muchísimas ganas económicamente estable un poquito estrecha la economía y con muchísimas preocupaciones para algunos nativos de este signo cuidado con los malos negocios cuidado con las malas inversiones cuidado con caer un problema de Acuario es que la vida de Acuario esté controlada por Acuario pero tenga muy malos socios y muy malas socias que le inducen a equivocaciones cuidado con eso nativos de Acuario le recuerdo que el dinero no tiene familia el dinero no tiene amigos y el dinero es apetecido por todos afectivamente hablando problemas con su pareja problemas de situaciones complicadísimas en el ámbito del hogar y algún tipo de cansancio se pueden presentar dificultades y situaciones que abruman al nativo de Acuario esta sería la época ideal para que todos los nativos de Acuario hombres y mujeres tengan la posibilidad de hacer un crucero solitarios si pero nadie lo va a dejar nadie la va a dejar no es que yo me voy a ir a un crucero ocho días sola si como no pero bueno nativo de Acuario maneja las emociones van a vivir unos mesesitos un poquito complicados pero eso es bueno que pase las situaciones difíciles fortalecen el espíritu las situaciones fáciles pues nos vuelven débiles y mediocres lo rico es luchar guerrear pelear ganarse la vida Delfos bueno los nativos de Delfos andan en perdidos en un limbo de decisiones en un limbo de cosas totalmente perdieron el norte desde hace unos días atrás por la influencia lunar pero vuelven a recuperar no se preocupe esta es la época que llama a las migraciones por eso Delfos anda medio perdido medio desorientado y se le presenta una serie de situaciones que afectan su razón y puede tomar decisiones equivocadas durante los próximos días y en esta semana de noche de cuarto creciente pues nativos de las personas que nacen entre el 17 y el 24 de febrero pueden sentir una serie de cambios emocionales muy marcados una serie de alteraciones que les puede llevar a las complicaciones en el ambiente hogar tendrán dificultades discusiones serán situaciones problemáticas y cuando dice la abuela bruja al caído caerle se puede venir una serie de cosas una encima de la otra pero bueno me parece muy bien entre más cosas difíciles hayan y lleguen a la vida más fortaleza del espíritu debe sacar económicamente no hablemos del tema esta semana estará bastante estrecha su economía con algunos dolores de cabeza pero no busque problemas busque soluciones ahí en sus narices del delfín está la solución véala afectivamente el palo no está para cucharas esta semana simplemente la situación que embarga a los delfos no les da tiempo para el amor ni para el disfrute ni el goce ven ya llegará su cuartico de hora nativos de pisis muy parecido al signo del sodiaco de pisis a los delfos ya que son los peces son del mar y viven las mismas situaciones entran en la confusión los nativos de pisis algo de temperamento fuerte algo de recuerdos algo de amores platónicos algo de amores pasados algo de vidas pasadas que tocan sensibilidades por eso nos vamos a encontrar con un nativo de pisis depresivo triste algo melancólico durante esta semana y que probablemente como le pasa a la gran mayoría nativos de pisis que sufren de problemas dermatológicos problemas de la piel pues esta semana y los próximos días en nativos de pisis usted puede llegar a presentar una serie de de situaciones de situaciones dermatológicas que se curan con magia solo con magia porque son cosas de la época son cosas de la naturaleza son cosas de su mente por eso los nativos de pisis se van a encontrar con granitos con acné con espinillas con una cantidad de cosas pero si a mi no me salía de esto hace 100 años pero igual vuelve lo dice el oráculo así que no se vaya a preocupar no tiene ninguna enfermedad grave pero cuídese de la piel económicamente estable no sube no va estable y afectivamente hablando mire lo siento por su pareja aunque no es una característica del nativo de pisis entrar en conflictos o crear discusiones o tener un temperamento fuerte o airado esta semana estará pisis no de mal genio estará estas personas que a veces se ponen fastidiosas que se ponen así como en una posición toda que incomodan que pelean por pendejadas que se alteran que están irritables así más o menos téngale paciencia de los nativos de pisis y si son mujeres y les salió brotecitos en la cara mejor vayas a ver televisión al otro cuarto argies nativos de argies quienes nacen y cumplen años entre el 17 y el 24 de marzo una semana donde los nativos de argies están de un geniecito para pedirle deseos en una actitud totalmente drástica muy militares estarán muy mandones muy soberbios tanto hombres como mujeres durante la temporada del mes durante la temporada de la noche de cuarto creciente es normal que esto ocurra en los nativos de argies ya que andan a toda hora ocupados tienen un millón de cosas que hacer tienen una cantidad de cosas en su cabeza no tienen tiempo para nada y están tratando de ordenar a todo un batallón entonces argies maneja unos niveles de estrés así de ojos rojos saltones y todo eso argies va a vivir una semana de cuarto creciente muy pero muy agitada con temperamentos muy fuertes puede llegar a ser hiriente y a discutir innecesariamente económicamente muy bien alza 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 le llega un buen flujo de dinero a los nativos de argies esto apaciguará un poquito su fuerte temperamento afectivamente hablando muy fuerte el deseo de argies pero no es ese deseo chévere rico que empieza de espacio aquí es el sentido de posesividad y propiedad privada entonces como esto es mío y punto yo lo voy a tomar y ya lo tomo pues algunas parejas les gusta que sea improviso saltándose todo el protocolo también es bueno de vez en cuando un poquito así de fortaleza de pasión de locura todo eso forma parte de la vida nativos de aries a muchos nativos de aries me escribieron que estaban de mal genio ay omitar como va a cambiar el signo del zodiaco que no sé nada que ver estamos en el signo de tauro no estamos en aries ya tauro dentro de unos días pasa al otro lado y al otro lado y así todos pues bueno vamos a hacer que la ruleta de la danza de la bruja siga rodando eso es bueno nativos de aries reciben un poquito el temperamento fuerte y osado de los nativos de aries muchísima energía pero ustedes con su característica es el signo más egoísta y ególatra del zodiaco aries por ser el primer signo del zodiaco primero yo segundo yo tercero yo cuarto yo quinto el mundo entonces aries es muy egoísta y piensa siempre para él pues bueno esta va a ser una semana que no va a ser diferente aries quiere darse gustos quiere darse lujos quiere darse cambios considera que ya es la hora de premiar muchas cosas de su vida entonces aries va a darle un premio a la persona más importante del mundo a él y esto va a generar ciertas complicaciones en su ambiente hogar ciertas situaciones venga para que va a comprar dos cosas iguales porque me gusta redundar dirán los aries bueno el caso es que van a tener una semana bastante chévere los nativos de aries con una serie de altibajos que hasta podríamos mirar de forma jocosa el drama que se va a presentar donde exista un aries pero económicamente estable con tendencia a la alza y se le abren buenas puertas de progreso y de bienestar si la persona que acompaña a aries le apoya le ayuda y es un constructo crecerá todo el mundo le sirve muy bien afectivamente hablando pues aquí se combina la posesividad de aries esto es mío con la pasión de aries que dure ocho días entonces las personas que tengan una pareja ariana pues va a tener un una erupción al estilo de vulcano bastante bastante poderosa en el amor y en los sentimientos que vale la pena pues que disfruten y aprovechen vulcano quienes cumplen años entre el 17 y el 23 de abril se hace relación a los nativos del signo del volcán el poder el dios del fuego la fuerza dinámica aries es el dios marte vulcano es el dios del fuego la fuerza dinámica de los aries que se proyectan a los nativos de vulcano pero no están como los nativos de aries los nativos de vulcano acaban de cerrar la cúspide del volcán la chimenea el cráter han cerrado y la lava se está cocinando adentro quiere decir que muchos nativos de vulcano totalmente aislados del mundo concentrados en trabajo ellos manejan una doble vida el mundo exterior que son las chispas que bota o la erupción volcánica y el mundo interior del lava el inframundo de vulcano entonces manejan los sentimientos y emociones cosas así medio raras pues muy concentrados los nativos de vulcano en trabajar en construir y allá perdidos en su mundo donde tienen de todo se aíslan del mundo normalmente pero es una buena semana por los nativos de vulcano muchísima fuerza mucha construcción y muchas alas de libertad el vulcano tal vez es el único signo del zodíaco que no acepta ataduras de ninguna especie ni acepta cadenas alguien se puede convencer a vulcano no no acepta compisos de nada no quiere compromisos no quiere nada de nada y se encierran en su mundo pero bueno económicamente estable con tendencia a la alza muy bien para los nativos de vulcano con mucho trabajo y con muchas cosas afectivamente pues piense abajo del mundo está eso lleno de lava toda esa tierra que está licuofaccionada de poder entonces vulcano como los vampiros pues no pide toma bien muy bien para los nativos de vulcano invitación para toda la gente el martes a partir de las 9 de la mañana en cualquiera de las sedes de Huica Bogotá Cali Medellín Huica You Say en los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York a todos mis amigos en todo el mundo les mando un abrazo gigantesco desde la bellísima ciudad de Girardot ahora vengan algún día y conozcan Girardot es un puerto sobre el río Magdalena con una temperatura promedio diaria de 35 a 38 39 grados en las noches temperaturas de 30 a 32 grados muy 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 cálido y sopla a veces un viento agradable que es bastante fresco pues un abrazo para todo el mundo y un abrazo para toda la gente linda mañana nos encontramos en el especial del domingo el lunes festivo en Colombia nos volvemos a encontrar el día martes a las 9 de la mañana en Mundo buenos días a través de Radio Cronos cuando ya ingresamos al quinto mes del año para mi super nieto en la ciudad de Bogotá y Mario también muchísimas gracias les deseo una feliz noche y un feliz fin de semana un excelente puente y un buen retorno al hogar el día lunes nos vemos mañana en punto del ocaso a las 6 de la tarde en el especial del domingo de Radio Cronos nos vemos chao a las 6 de la tarde chau